7 frutas para limpiar y desintoxicar el riñón de forma natural. La limpieza y desintoxicación de los riñones, un tema que a menudo se pasa por alto pero que es increíblemente importante para nuestra salud en general. ¿Sabías que nuestros riñones trabajan incansablemente para filtrar los desechos y las toxinas de nuestra sangre? Nuestros riñones filtran alrededor de 150 litros de sangre al día, produciendo alrededor de 1 a 2 litros de orina. Es realmente notable lo duro que trabajan estos órganos vitales para mantenernos sanos. Por lo tanto, es crucial mantenerlos en plena forma. En este video, exploraremos por qué la limpieza renal es esencial, qué puede suceder si descuidamos este órgano vital y, por supuesto, compartiremos las 7 frutas increíbles que pueden ayudarlo a limpiar y desintoxicar naturalmente sus riñones. Así que vamos a sumergirnos de lleno. Para entender la importancia de la limpieza renal, es esencial saber qué hacen nuestros riñones. Nuestros riñones son responsables de filtrar los desechos, el exceso de líquidos y las toxinas de nuestro torrente sanguíneo, ayudando a mantener el equilibrio de electrolitos del cuerpo y regulando la presión arterial. Cuando no cuidamos nuestros riñones, pueden verse abrumados, lo que provoca diversos problemas de salud. Puede provocar la acumulación de desechos y toxinas en nuestro cuerpo, lo que provoca cálculos renales, enfermedad renal e incluso insuficiencia renal. Los problemas renales también pueden causar hipertensión, desequilibrios electrolíticos y problemas cardiovasculares. Es un efecto dominó que puede tener graves consecuencias si no tomamos medidas. Ahora que sabemos por qué es fundamental cuidar nuestros riñones, hablemos de las frutas que pueden ayudar a limpiarlos y desintoxicarlos de forma natural. Estas frutas están repletas de nutrientes esenciales y antioxidantes que apoyan la función renal. Pero antes de comenzar, ¿puedes tomarte un momento para suscribirte a nuestro canal y presionar la campana de notificación? Gracias. Ahora, comencemos. 1. Sandía Esta deliciosa fruta no solo es refrescante, sino que también tiene un alto contenido de agua, lo que puede promover una mayor producción de orina. Este aumento de la producción de orina ayuda a eliminar los productos de desecho y las toxinas del riñón. La sandía también contiene el aminoácido llamado citrulina, que puede apoyar la salud renal al mejorar el flujo sanguíneo y la función renal en general. Además, se sabe que la sandía reduce el contenido de ácido úrico en la sangre, lo que reduce la probabilidad de daño renal. 2. Vallas Las vallas como los arándanos, los arándanos y las fresas son ricas en antioxidantes y contienen compuestos que se ha demostrado que reducen el riesgo de infecciones del tracto urinario. Pueden ayudar a evitar que las bacterias se adhieran al revestimiento del tracto urinario, lo que reduce la probabilidad de infecciones y daño renal. Los arándanos, en particular, se han asociado con un menor riesgo de desarrollar cálculos renales. Esto se debe a sus altos niveles de compuestos llamados proantocianidinas, que pueden prevenir la formación de ciertos tipos de cálculos renales. Las vallas, al igual que otras frutas, tienen un alto contenido de agua, lo que puede contribuir a la hidratación general. Mantenerse bien hidratado es importante para la salud renal porque ayuda a los riñones a filtrar los desechos y las toxinas del torrente sanguíneo de manera más efectiva. Las manzanas son una buena fuente de fibra dietética y antioxidantes que pueden contribuir indirectamente a la salud renal. La fibra ayuda a la digestión y ayuda a mantener un peso saludable, reduciendo el riesgo de problemas renales relacionados con la obesidad, mientras que los antioxidantes de las manzanas pueden proteger contra el daño renal. Algunos estudios sugieren que el consumo de manzanas puede ayudar a reducir la presión arterial debido a su contenido de potasio. La presión arterial alta es uno de los factores de riesgo de la enfermedad renal y reducir la presión arterial puede reducir este riesgo. También son bajos en potasio, fósforo y sodio, que son minerales que suelen estar altos en el torrente sanguíneo de las personas con enfermedad renal. Por lo tanto, son una excelente opción para una dieta apta para los riñones. 4. Cítricos. Las frutas cítricas como las naranjas, los limones, las limas y las toronjas a menudo se asocian con la salud renal porque contienen compuestos que pueden apoyar la función renal en general. Tienen un alto contenido de ácido cítrico, que puede ser beneficioso para la salud renal. El ácido cítrico se une al calcio en la orina, reduciendo la formación de cálculos renales. También puede ayudar a descomponer los cálculos renales existentes, facilitando su eliminación natural. Además, la vitamina C de los cítricos estimula el sistema inmunitario y favorece la función renal en general. 5. Piña. Esta fruta tropical contiene bromelina, una enzima que puede reducir la inflamación y apoyar la función renal. La inflamación puede contribuir al daño renal, por lo que consumir piñas puede ayudar a reducir la inflamación en los riñones. El alto contenido de agua de las piñas también favorece la hidratación, un aspecto crucial de la salud renal. 6. Uvas. Las uvas son ricas en antioxidantes y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedad renal y mejorar la función renal. Las uvas, especialmente las variedades rojas y moradas, contienen resveretrol, un potente antioxidante. Se ha demostrado que el resveretrol reduce la inflamación y el estrés oxidativo en los riñones, lo que podría ralentizar la progresión de la enfermedad renal. Estas propiedades hacen que las uvas sean una valiosa adición a una dieta apta para los riñones. 7. Papaya. La papaya está repleta de vitaminas y minerales que favorecen la salud general de los riñones. Contienen vitamina C y A. Estas vitaminas son potentes antioxidantes que protegen los riñones del estrés oxidativo. Los antioxidantes pueden ayudar a neutralizar los radicales libres dañinos que podrían causar daño renal. Además, la papaya tiene un alto contenido de agua, lo que puede ayudar a la hidratación general. La hidratación adecuada es esencial para la función renal, ya que ayuda a eliminar los productos de desecho del cuerpo. Recuerde, si bien estas frutas tienen varios beneficios para la salud renal, es crucial mantener una dieta equilibrada, suficiente hidratación y un estilo de vida saludable. Si tiene problemas renales, cálculos renales o inquietudes dietéticas específicas relacionadas con sus riñones, es recomendable consultar con un proveedor de atención médica que pueda brindarle orientación adaptada a sus necesidades y condiciones individuales. Ahí lo tienes, las siete fantásticas frutas que pueden limpiar y desintoxicar naturalmente tu riñón. Al incorporar estas frutas en su dieta, le dará a sus riñones el amor y el cuidado que se merecen, lo que ayudará a prevenir problemas renales y apoyará su salud en general. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para ver más videos informativos como este. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.